Hola a todos, que a lo mejor te hace más que haya subido otro vídeo Ayer fui al salón del manga Y hoy os voy a enseñar lo que compré No subí el vídeo ayer porque estaba muy cansado Y ahora es un poco de subir el vídeo Pero obviamente yo lo voy a subir Muy bien, esta vez no es como de lo más barato o lo más caro no Si no, lo primero que coja de la cama Es lo que os enseñaré Bueno, empezamos ya directamente con Esta camiseta Que pone I love Yuri Los que sepan de anime ya lo sabrán Pero es que no, es que me gustan los anillos de lesbianas Y bueno Esta camiseta me ha costado 15 euros Es de mi talla Y lo demás, y está muy bien hecha A ver, siguiente artículo Es Esta mascarilla Que lógicamente me ha costado La más guapa que me ha gustado a mí Que es de anime Y a ver Si me va Como lo vais a ver ahora Y encima lo mejor es que me la voy a poner así Porque se me viene la nariz O porque se me guarde la nariz Y esta mascarilla me ha costado 5 euros Y ya está A ver, el siguiente artículo Que les voy a enseñaros Es una película Que me costó 8 euros Que encima Es mi película favorita Que más adelante Si hace falta Os haré un resumen de ella O Explicaciones o lo que sea Pero es esta película Una Voz Silenciosa Y lo mejor Es que me viene Esta carta Que es lo mejor que hay Aparte de la película Que por si me podéis escuchar En español Después de tanto Latino 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 Lo siguiente Es Esta de aquí Es toda la Serie completa De Asesinato Classroom Es decir Las dos temporadas Y encima Están aquí Todos los volúmenes Temporada 1 Parte 1 Temporada 1 Parte 2 Temporada 2 Parte 1 Y Temporada 2 Parte 2 Este me costó 20 euros Y está genial Y lo último Es No me Lo he comprado Sino que me lo han regalado Y ha sido Este póster A ver un momento Este póster De One Piece Y un momento En total Me he gastado En todo eso Que me he gastado 58 euros No está Tan mal Pero bueno No me quejo El año que viene También volveré A lo mejor Y estaremos contentos Y todo Bueno Hasta aquí el video Y rogar Suscribirse Solo cuesta Un poco más